Quiero saludar en esta parte del programa al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien estuvo unos minutos en nuestro informativo meridiano, pero que por la importancia del tema me ha parecido conveniente ahondar con él. Bienvenido, presidente Pastrana. Muy buenas tardes, Ydania, y un saludo muy cordial a todos los amigos de NTN24. La canciller venezolana, Delsi Rodríguez, ha dicho en la OEA que esta sanción a funcionarios venezolanos por parte de los Estados Unidos no es más que una agresión, una agresión imperial. A ver, yo lo que creo es que aquí hay dos temas que vale la pena resaltar. Estados Unidos ha tomado una decisión de sancionar a algunos funcionarios, pero lo más importante es precisamente que los Estados Unidos se está exigiendo el respeto a los derechos humanos, el derecho a las libertades y el respeto a la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Pero ese es un tema el cual Estados Unidos ha tomado la decisión. Lo que me llama la atención a mí, Ydania, es qué está haciendo mi país. ¿Cómo tenemos hoy una canciller que está precisamente oyendo a la canciller venezolana en la propia Organización de Estados Americanos y no levanta su voz para defender supuestamente lo que ella le hizo conocer al gobierno de Venezuela? La canciller colombiana con el presidente Santos después de mi viaje a Venezuela le pide al gobierno de Maduro que libere a Leopoldo López y a todos los presos políticos y qué ha pasado, que no ha levantado su voz. No ha llevado al seno de la Organización de Estados Americanos esa posición de Colombia. Segundo, yo no entiendo qué hace la canciller colombiana criticando posiciones de otros países, en este caso la de los Estados Unidos, la canciller colombiana lo que debe hacer ante la Organización de Estados Americanos, entendemos nosotros los colombianos, es levantar la voz en la propia Organización de Estados Americanos para pedir que se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión, la vida en Venezuela. Esa es la posición que tiene que asumir nuestra canciller venezolana. Los Estados Unidos o Guatemala o Argentina llevarán sus posiciones, pero la posición colombiana es la de defensa precisamente de los principios a través de los cuales se creó la Organización de Estados Americanos y como promotores que fuimos de la Carta Democrática, de ese respeto a la Carta Democrática. Expresidente, creo que vale la pena compartir con usted y con nuestra teleaudiencia algún fragmento que ya escuchamos antes, pero me parece importante, oírlo de nuevo de la boca de la canciller Delsi Rodríguez en relación a los derechos humanos y lo que para la canciller pareciera ser un avance reconocido en esta materia por algunas organizaciones. Que si vamos a hablar de excusas en materia de derechos humanos, organizaciones internacionales han reconocido los avances en materia de derechos humanos del gobierno bolivariano como nunca antes se habían defendido en la historia de nuestro país. Yo tendría que preguntarle, ¿cuáles son esas organizaciones? ¿Usted las conoce? Porque de lo que sí tenemos conocimiento, por ejemplo, es del pronunciamiento del grupo de tareas de detenciones arbitrarias de la ONU y no fueron precisamente en el sentido que señala la canciller Rodríguez. Bueno, yo conozco apenas una, que es el reconocimiento de UNASUR por parte de su secretario general, el presidente Samperi, de los cancilleres de Perú, de Ecuador y de Brasil, que han dicho que en Venezuela no pasa absolutamente nada, que Venezuela es una democracia, que es ejemplo para el mundo, que en Venezuela no hay violación de los derechos humanos, que no existen cárceles de tortura como la tumba, en fin. Bien, nosotros no sabemos a dónde fue que fue esa misión en Venezuela, porque como en mi caso tuve oportunidad de estar en Caracas, vimos, oímos, sentimos qué era lo que estaba pasando en ese país. Se nos prohíbe la visita a los presos políticos. Por lo tanto, aquí hay un tema que sí se tiene que entrar a analizar de fondo y es que dónde está la posición de los países que creemos en la democracia, en la defensa de la democracia. Ya tenemos organizaciones como el Parlamento Europeo, organizaciones como usted dice, Idaña, de la Organización de las Naciones Unidas, que han condenado precisamente lo que viene sucediendo en Venezuela, los derechos humanos, para hablar de otras humanizaciones como Human Rights Watch, en fin, y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero hasta el momento no conocemos ninguna que esté hablando de que en Venezuela se respetan los derechos humanos. Por eso, yo insistí, que ojalá, y de aquí salga una misión, pero de verdad que vaya a visitar a los presos políticos a las cárceles, que vayan a hablar con los medios de comunicación, que vayan y visiten la tumba, que vayan y puedan, se les permitan ir al CICIP, a que puedan mirar qué es lo que está sucediendo ahí, y que el mundo conozca de verdad qué es lo que está pasando en Venezuela. Y ya que estamos conversando, no quiero dejar de preguntarle sobre el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y su posición sobre buscar el diálogo para resolver la crisis que vive Venezuela. Ojalá el secretario general, yo no me quiero adelantar, Idaña, a cuál va a ser la posición del secretario general, que conozca, que se entere, que palpe. Ojalá este secretario general pueda ir a Venezuela, pero que pueda ir a Ramo Verde, que se le permita la entrada a Ramo Verde, que pueda ir a ver a conocer lo que todo el mundo conoce, Dania, que yo no entiendo por qué nadie va a ver la tumba, qué es lo que está sucediendo con los jóvenes estudiantes, que pueda hablar con los medios de comunicación. Ojalá le cuenten al propio secretario general de Organizaciones de Estados Americanos quiénes son los nuevos dueños de los medios de comunicación que ni siquiera se conocen en Venezuela. En fin, yo creo que esa es una misión muy, muy importante. Y ojalá se le permita verdaderamente ir a la cárcel, visitar a esos presos políticos y que pueda recorrer de verdad todas estas organizaciones, hablar con las víctimas, con los medios de comunicación, para que conozca y tenga la verdadera realidad de lo que está sucediendo en Venezuela. Ni para qué hablar, Dania, de la crisis económica que está viviendo, que puede ser una crisis humanitaria de condiciones que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Quiero agradecer al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, por estos minutos en la tarde de NTN24. A ustedes muchas gracias.